Una vez que conocemos qué es el clima y cuáles son las fuerzas que lo regulan, vamos a ver cómo se mide y cómo se puede ver el clima o cómo podemos conocer el clima que teníamos en el pasado. Dentro de las mediciones que podemos hacer las tenemos de dos tipos, las medidas directas y las indirectas. Nos vamos a centrar ahora en las directas. Las medidas directas o instrumentales son las que se hacen, pues como su nombre indica, de manera directa en la Tierra. Desde el año 1850 aproximadamente se viene haciendo un registro sistemático de las variables esenciales del clima, las llamadas Essential Climate Variables. Estas variables se miden desde varios tipos de plataformas. Unos de ellas serían las estaciones meteorológicas. Estas estaciones registran parámetros de la atmósfera, como son la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica. Y luego tenemos también una red de globos atmosféricos que miden estos mismos parámetros, pero a nivel más a mayor altura. Y las bollas de deriva que miden estos parámetros, pero en los océanos. Y así tendríamos la temperatura del mar, sus niveles, variaciones en su nivel de cota y, por ejemplo, la concentración de oxígeno. Con esto todo vamos a ver a continuación qué más parámetros y cómo se pueden medir. Los científicos utilizan una gran cantidad de tecnologías para estudiar lo que pasa en nuestro planeta. Hay una categoría de tecnologías que permiten coleccionar evidencias del clima de forma remota para saber lo que sucede en regiones de difícil acceso o sobre grandes porciones del territorio o incluso del planeta entero. Los satélites son los instrumentos más poderosos para recoger datos de forma remota. La imposibilidad de poner estaciones de medidas en áreas remotas o en el océano significa que los satélites son a veces la única forma de obtener datos de estas regiones. Así, pues la observación de la Tierra desde los satélites permite la monitorización del planeta de una forma que sería imposible con otras técnicas. Desde el lanzamiento del primer satélite meteorológico en 1959, la observación de los satélites se ha convertido en una herramienta vital para la investigación del clima. El Earth Radiation Budget, ERBS, lanzado a principios de los 80, dio las primeras indicaciones de la influencia de la actividad humana en el balance energético de la Tierra. Hoy en día, misiones como el Orbiting Carbon Observatory, o CB, miden la distribución del dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Actualmente, existe una red de más de 160 satélites que estudian el clima, pertenecientes a la Organización Mundial Meteorológica, a la NASA, a la NOAA, a la Agencia Espacial Europea ESA, o a la Organización Europea de Explotación de Satélites Meteorológicos, conocida como EUMEDSAT. Estos satélites pueden medir una gran cantidad de fenómenos como el nivel y salinidad de los océanos, el espesor de la capa de hielo, concentración de gases de efecto invernadero y el deterioro de la biomasa, entre muchas otras variables que nos permiten medir el pulso del planeta. El programa Copérnicus de la ESA, aquí en Europa, es el programa más ambicioso para observar la Tierra por medio de una familia de satélites llamados Sentinel y una serie de instrumentos asociados. Cada uno de los satélites se especializa en una tarea, como las respuestas en emergencia, el océano, la Tierra, la atmósfera o la actividad volcánica. Así, por ejemplo, el Sentinel-1 está equipado con un sensor radar para medir desplazamientos de la superficie terrestre o variaciones en la atmósfera con el clima. El Sentinel-2 porta una cámara multiespectral que permite observar variaciones en el estado de la superficie terrestre, como puede ser el avance de la vegetación y el estado de los cultivos. El satélite Sentinel-3 está dedicado a la observación de los océanos, mientras que los Sentinel-4 y 5 serán destinados a medir parámetros de la atmósfera para alimentar modelos meteorológicos y medir su calidad. Un precursor de estos es el satélite Tropomi, lanzado al espacio justo en octubre de 2017 para probar el sensor de medición de concentraciones de hidrógeno en la atmósfera, que irá montado en el Sentinel-5. Los satélites no son los únicos instrumentos que observan la Tierra desde las alturas. Existen otros instrumentos como son los globos meteorológicos, los drones o aviones de reconocimiento que adquieren datos para diferentes propósitos. Desde drones o aviones es posible captar imágenes en distintas bandas espectrales para hacer estudios de mayor detalle y menor extensión que con las imágenes satelitales. En estos casos la resolución espacial depende del sensor y de la altura del vuelo, mientras que la extensión abarcable depende de la plataforma, ya que los aviones abarcan superficies mayores que los drones, pero también adquieren imágenes con menor resolución debido a su necesidad de volar con mayor altura. Asimismo existen sensores aerotransportados LIDAR, que viene de Light Detection and Ranging, que se utilizan para la estimación precisa de los stocks de carbono en los bosques y matorrales, o para estudiar la salud y evolución de los bosques a partir de su geometría 3D. El LIDAR es un sensor activo que envía pulsos en el rango del infrarrojo cercano que retornan al sensor cuando chocan con algún objeto. Dado su ángulo de emisión y el tiempo de viaje, ida y vuelta, es posible calcular las coordenadas tridimensionales del objeto con el que toparon. Así, el LIDAR sirve para generar cartografía y modelos digitales del terreno con muy alta resolución para controlar, por ejemplo, la salud de la red de parques nacionales. Las observaciones de nuestro planeta permiten entender el funcionamiento del clima y también planificar el uso de los recursos naturales. El flujo continuo de datos globales de calidad provenientes de satélites y de una gran red de sensores a lo largo de todo el planeta se ha convertido en una herramienta fundamental para los científicos y en una pieza fundamental para construir políticas locales, nacionales e internacionales de planeación. La observación del planeta no sólo ha revolucionado la forma en la que percibimos nuestro mundo, sino que también ha cambiado la forma en la que apreciamos el profundo impacto de la actividad humana en el clima. El hecho de que no tengamos medidas directas del clima del pasado es determinante a la hora del poco conocimiento que tenemos del clima del presente o para predecir el futuro. Para poder conocer el clima pasado tenemos que recurrir a indicadores climáticos o paleoclima.